Charte sabana va a bola que duara Charte sabana va a bola que duara Charte sabana va a bola que duara Baja bejú kalla harba Djijé baja que jabajalé kawariá Xhumatadevharna agaraba Djijé baja que jabajalé kawariá Xhumatadevharna agaraba Xhumatadevharna agaraba Bola, bola, bába kidaan na saki Xhumatadevharna agaraba Mehdar me bába mahindara ake dhekha Janta me bába dhore na teke Xhumatadevharna agaraba Bába bishwa na thak dhekha Chamoli me badari na thakhe Xultane ghanse sabadalava a u'thai ke Xultane ghanse sabadalava a u'thai ke Xultane ghanse sabadalava a u'thai Dhoi le bába bajúké dhagaraba Djijé baja ke jabajalé kawariá Djijé baja ke jabajalé kawariá Xhumatadevharna agaraba Djijé baja ke jabajalé lé pujaba Xhumatadevharna agaraba Xhumatadevharna agaraba Drupalais studio New Delhi Jartesawanava bába ké dhahamava Xugarohogja la pavon ho Xugarohogja la pavon ho Drupalais voce nao Xugarohogja la pavon ho Xugarohogja la pavon ho Xarasota, ananari sabohogja la pavon ho Xugarohogja la pavon ho Xatarohogja la pavon ho Xamarohogja la pavon ho Ramecha rami gavichahogja lke bhajaniyya Xamarohogja la pavon ho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!